Es un convenio marco entre la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, y la Municipalidad de Las Higueras. Es un convenio marco que estábamos como muy expectantes de que se protocolizara y se formalizara la firma entre el Intendente Escudero y la Secretaria Flavia Rollón, porque era algo que había quedado incluso pendiente de la gestión rectoral anterior, es decir, eran gestiones que se habían iniciado el año pasado, pero que no se habían podido concretar la firma. Bueno, eso aconteció los primeros días de diciembre y hace un par de días recibimos la buena noticia de que se había protocolizado la firma de ese convenio. Así que de alguna manera es una buena noticia en el sentido de que se cuenta con ese instrumento formal de acuerdo entre la Secretaría de Energía y la Municipalidad de Las Higueras, justamente por la jurisdicción de nuestra universidad, que nos va a permitir avizorar un posible avance en lo que hace a la obra de gas para todo el campus universitario, poniendo especial énfasis en lo que significaba para nosotros en este momento las residencias universitarias, que es algo que lo tenemos en avance desde que comenzamos la gestión, pero que concretamente en relación a la obra de gas natural dependíamos fuertemente de este apoyo, de esta inyección presupuestaria que daría a través de la Municipalidad de Las Higueras la Secretaría de Energía de la Nación. ¿Cuál es el monto que recibirán para esta obra? Bueno, el monto que se ha pautado desde el año pasado estaba la cifra de 157 millones de pesos aproximadamente. Esto va a beneficiar principalmente a la universidad. ¿Cómo son los tratos ahora con el intendente de Las Higueras, teniendo en cuenta que ustedes este año inauguraron su mandato? Sí, bueno, el trato es extremadamente cordial. De hecho, viajé junto al intendente de Las Higueras, Alberto Escudero, para que él formalizara la firma de este convenio y estamos totalmente convencidos de que más allá de ese traspaso de gestiones, son políticas públicas. Estamos refiriéndonos a políticas que sustentan y nutren la universidad pública. Entonces estamos convencidos de que no va a haber ninguna injerencia negativa en este cambio, en este traspaso de autoridades en la localidad de Las Higueras.